Música Que de tu sueño brotó la vida Y que en tu vida están los sueños Que por tu aliento somos tu imagen Nos haces templo de tu promesa Y ahora te clamamos Escúchanos Dios de aquel Pentecostés Date a tus hijos otra vez Regálanos tu espíritu Señor Sé como viento que libremente Mueve y anima dándonos fuerza Reaviva el fuego que dio tu llama Y convencenos de tu palabra Y danos coraje Para salir Dios de aquel Pentecostés Date a tus hijos otra vez Regálanos tu espíritu Señor Hacenos uno para tu gloria Y que tu gloria nos transfigure Que con tus dones nos acompañes En el camino de ser testigos Danos de alimento Dios de aquel Dios de aquel Pentecostés Date a tus hijos otra vez Regálanos tu espíritu Señor 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 Gracias por ver el video